Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y como podéis ver el formato es un poco distinto hoy. ¿Por qué? Porque el programa de edición, junto con el de grabado, llevan unos días que no quieren trabajar uno de los dos o ambos. Y he logrado que de esta manera no me pete, que es básicamente abriendo mi galería de imágenes y hablando sobre ellas. Así que voy a haceros el spoiler sobre esto. Y empezamos con una de las cartas de bronce de la nueva expansión, que es de Swordcraft. Esta carta es una carta de bronce de coste 6, que tiene 6 de ataque y 5 de defensa. Y al evolucionarla, destruye un enemigo o amuleto. No es una carta demasiado buena, porque es una carta de coste muy elevado y requiere una evolución, con evolución que es incompleta. Pero el añadido que tenga para destruir amuletos le puede dar un cierto valor dependiendo de cómo se desenvuelve el meta. Aún así, es una carta que tiene un coste demasiado elevado y no veo yo que tenga mucha utilidad en ciertos mazos. Habrá que ver cómo la usa la gente y si llega a ser suficientemente necesaria como para ser incorporada. Ahora hablaremos de esta carta de coste 7, que es un 4 o 5. Y al ser invocado de fanfare, destruyes un aliado e invocas un Team Soldier. Esta carta, el Team Soldier, es esta de aquí. Es una criatura neutral de coste 5 con 4 o 5. Al ser de coste 5 no te la podrán devolver con las cartas que devuelven cosas de coste menor a 3. Pero sigue siendo una carta que más o menos es eficiente y tiene una evolución que hace 3 de daño a un enemigo, sin especificar a quién, por lo tanto puede ser a la cabeza. La conjunción de ambas cartas puede llegar a ser útil, sobre todo por el tema de que es neutral, junto con las sinergias que estamos viendo que van a ver en esta expansión. Hablando de neutrales, han salido cartas bastante interesantes. En este caso tenemos Explosion. Es como la criatura esta que al evolucionarla se autodestruye a sí misma prácticamente porque no gana estas y hace 3 de daño a todo el mundo, incluyendo a sí misma. Y es un 3-3. Pero en este caso cuesta 7 la habilidad y no nos cuesta un punto de evolución. Solo hace daño a criaturas, por lo tanto es como una versión muy pequeña, neutral, de la carta que hace 8 de daño a todas las criaturas de Bloodcast. No le veo una gran utilidad, pero el tema de que no gastes un punto de evolución para jugar al huevo, si el huevo llega a volver a utilizarse, por como se desenvuelve el meta y con 3 de daño a la mesa puedes cambiar la partida, pues puede volver a entrar. Aún así, este me parece un coste excesivo para una carta que solo hace 3 de daño a criaturas. En cambio, hay hechizos que yo considero que son bastante mejores, como este de Swordcraft. Es una carta de coste 3 que le da a una criatura neutral, aliada, más 2 más 4 y lo conviertes en una criatura de Swordcraft comandante. Hay que tener eso muy en cuenta porque al ser comandante no gana bufos de otro tipo de criaturas, como otros comandantes que solo afectan a comandantes, pero puede llegar a evolucionar sin coste de evolución si tenemos a la otra criatura de la anterior expansión que hace que las evoluciones a comandantes sean gratuitas. Y pensando que esto ya es un buffo de por sí, por coste 3, le proporcionas 6 stats a una criatura, 2 de ellos de ataque y 4 de defensa, pues puede cambiar mucho de las tornas para atacar y para defender perfectamente. Imaginemos el caso de un Bahamut. Con esta carta, Bahamut pasaría a ser un 15-17 comandante, el cual podríamos llegar a evolucionar con la otra carta y ganaría más 2 más 2 a los stats, siendo un monstruo demasiado poderoso, pero claro, eso conlleva a llegar a unos puntos de la partida muy elevados y quién sabe, podemos esperarnos cualquier cosa con esto. Aunque todo me parece una carta muy muy útil. Pero para cartas útiles, tenemos también esta otra carta de Swordcraft. Parece que Swordcraft quiere intentar cogerle un poquito el rebufo que tiene Dragoncraft, pero aún así yo pienso que Dragoncraft por ahora está bastante más fuerte. En este caso tenemos a una conejita de coste 3, con 2 de ataque y 3 de defensa, la cual, de fanfare, robas X cartas, donde X es el número de aliados neutrales que tengas en juego. Teniendo en cuenta que esta es una carta que tiene que entrar en el juego, lo máximo que vas a tener son 4, pero una criatura que por coste 3 tiene 2-3 de estadísticas, te puede hacer robar 4 cartas, siendo una carta bronce en Swordcraft. Te puede llenar la mano muy fácilmente esta carta. Esta carta es muy muy buena, y seguramente entre en muchos mazos que sean mixtos entre neutrales y Swordcraft. Como por ejemplo tenemos esta carta de Forestcraft, que tiene las mismas estadísticas que la anterior, pero, si tienes 3 cartas neutrales en tu mano, Gana más uno, más uno y guard Por lo tanto, por coste 3 Estarías invocando una criatura 3-4 con guardián Es una criatura que por coste eficiente Es muy, pero que muy buena Yo diría incluso que es mejor que el búho Que gana más 2-2 Si tienes más de 30 cartas aún en el mazo que sean neutrales Y viendo en mazos que sean de control de forestcraft Que intervalan bastante bien el neutral con el forestcraft Va a estar prácticamente seguro esta carta bronce Viendo más cartas bronce que tienen sinergia con las neutrales Tenemos esta carta de runecraft De coste 4, una criatura que tiene 3 de ataque y 4 de defensa Pero que gana más uno o más uno Si al menos tienes más cartas neutrales Que cartas de runecraft en la mano Cosa que es bastante sencilla Teniendo en cuenta el tipo de meta que se va a avecinar con la nueva expansión Por lo tanto, estaríamos pagando también Por coste 4, una carta que es 4-5 Lo que pasa es que no adquiere guardián ni otro tipo de habilidades Aún así, yo digo que es bastante más sencilla de utilizar que la otra Porque solo te requiere que tengas más neutrales que el de runecraft No que tengas 3 neutrales Es un tipo de requisito muy inferior Para conseguir algo prácticamente lo mismo Para heavencraft tenemos este monje Que a mi parecer es una de las cartas más fuertes Para control de Elena Sprayer Que he visto en los últimos tiempos De coste 6 Una criatura que tiene 4 ataques y 6 defensa Por lo tanto, sus stats no son del todo malos Pero que al jugarla desde la mano Activa su fanfare Y te proporciona 2 Monastic Holy Waters Que es esa poción Que por 2 de coste Te cura y robas Esto en Elena Sprayer Es una carta que prácticamente va a estar obligada Y a partir del turno 6 Tendrás un bicho Que sabes que va a crecer en un Elena Sprayer Porque Elena Sprayer se basa en eso Y aún así te proporciona 2 pociones Que te van a ayudar Tanto a crecer los bichos Como a recuperarte a ti mismo Como para profundizar en el mazo Considero que esta carta bronce Aunque tiene un coste muy elevado Dará igual Porque va a ser totalmente worth it Con el tema de las pociones Que te va a proporcionar En las neutrales tenemos Aquí al Goblin Leader Si recordamos El Goblin normal Es de coste 1 Y tiene las mismas estadísticas que este Y este es de coste 3 ¿Qué hace a este Goblin diferente a los demás? Pues que al final de cada turno tuyo Invoca a uno de esos Goblins Que son un 1-2 Yo creo que esta carta Va a estar poco tiempo en mesa Porque te va a llenar la mesa de criaturas Y va a ser un problema a largo plazo Va a ser un pequeño para rayos Por así decirlo Pero También te compromete que tiene coste 3 Por lo tanto El turno 3 estaría un poco desperdiciado Si te lo matan en el instante En Mazos del Paz Esta carta va a ser muy útil Porque te va a incrementar Las cartas en el centenario Demasiado fácil Porque no vas a parar de crear criaturas Siempre y cuando no te cedas de la mesa Y seguimos con las cartas Que afectan con neutrales En este caso Con una que Si o si va a hacer un segundo efecto Sin importar Cuán cantidad de neutrales tengas en la mano La única diferencia Es que si tienes Dos o menos neutrales en la mano Te va a proporcionar dos hadas Las cuales podrás jugar más adelante Y si estés ese número Aún encima te va a proporcionar Un thorn burst Que son 3 de daño A donde tú quieras Por coste 1 Es una carta bastante worth it Y tiene un coste Relativamente reducido Para poder ser utilizada En forestcraft En fases de spam Por lo tanto Yo creo que esta carta Va a ser muy muy buena Y va a tener mucho hueco En ciertos mazos Que tengan que ver mucho Con el OTK O ir directamente a la cabeza Y tenemos en Gencraft Una carta Que yo creo que va a estar incorporada En los mazos Que son de talismanes Que es esta La de El Temple of the Inquisition La guillotina Para que nos entendamos Esta guillotina Tiene De coste 2 Y cooldown de 5 Pero su cooldown Se ve reducido Cada vez que muere un enemigo Esto viene muy bien Para la hora de Atacar En una fase En la que tengamos Que limpiar la mesa del rival Y después lo jugamos O Si jugamos un Temis Que también afectaría Por cada una de las criaturas Enemigas destruidas Y al ser destruido Te proporciona 3 cartas Estás robando 3 cartas Es un robo Muy muy bestia Esto nos indica Que esta expansión Como hemos podido ver En Swordcraft Va a ver mucho Acelerado el mazo Y vamos a poder ver Unos renuevos de mano Muy acelerados Por lo tanto Yo creo que los costes bajos Van a adquirir Bastante más popularidad Y Se verán mazos Mucho más rápidos En este sentido Como podemos ver también Este Air Sigil Es un Air Sigil De coste 1 Que comparado con el otro Que teníamos Que era de coste 2 Que al invocarlo Te roba carta Este es cuando es destruido Que viene muy bien Para los mazos En los que tú Con un Air Sigil Haces efectos Como con el Golem Que rompe un Air Sigil Y mete 3 de daño Pues con esto Al mismo tiempo En el que harías eso Robas carta Vale que no lo robas En el instante Pero también cuesta Uno menos Por lo tanto Yo creo que es bastante Worth it Y que va a estar Bastante correlacionado Con el otro talismán Para acelerar Los mazos De Air Rite Y Dragon Craft No se queda atrás No se queda atrás En el caso De las cartas Que tienen algo que ver Con el robo Y el descarte En este caso Nos viene este león De coste 7 Que tiene 6-8 De estadísticas Y guardián Por coste Es eficiente Porque tiene una evolución Completa Y viene con guardián Que eso Se paga perfectamente Por las estadísticas Pero es que las estadísticas Aún encima Tiene un punto más De lo que le tocaría Por tener el guardián Por lo tanto Es una criatura Bastante worth it Y si es un mazo De descarte Aún encima Te ayuda A bajar Al lux O a incrementar Algunas criaturas O acelerar El daño Al rival Descartando Una carta De coste bajo No soy muy fan De los mazos De descarte Pero hay que reconocer Que esta carta Tiene su utilidad Y va a ser un problema Una vez toque mesa Como hablando De problemas Estamos hablando También De el esqueleto Ogro Que es una carta De coste 2 Que tiene 1-4 estadísticas Una estadística Bastante buenas Aunque no tiene guardián Pero eso da Absolutamente igual Porque al atacar Puedes usar Necromancia 4 Y ganar más 2 Al ataque Recordemos Que en la anterior expansión Salió una carta legendaria Que lo que hace Es que la necromancia Cueste 0 Por lo tanto Con esa legendaria Estaría todos los turnos Permanentemente Ganando más 2 Al ataque Esta carta Y es bronce Por lo tanto Yo considero Que es una carta Muy buena Y en mazos En los que fabriquen Excesivas almas O que tengan A la legendaria Que hace que la necromancia Cueste 0 Sea una carta Esencial Y en Bloodcraft Tenemos la de Monkei Este talismán Me parece muy interesante Porque hace Que por countdown 5 Siempre que tu líder Reciba daño Durante tu turno O sea Es daño que te tienes Que hacer a ti mismo Sin descontar El tema de que Al comienzo de cada turno Baja un punto El countdown Como en cualquier mazo Y The last words Te invoca En el próximo turno Por lo tanto En el próximo turno Aparte de lo que tu juegues Tendrás El añadido De esta habilidad Te invocaría La carta De mayor coste De tu mano Al juego Y sabiendo Que aún encima Es al comienzo Del turno Pues Si bajas un bajamut O cosas por el estilo Pues no te impediría El tema de la jugabilidad La voy a una carta Muy buena En caso de que tengas Alguna criatura De coste muy elevado En turnos iniciales Y tengas un mazo De hacerte mucho daño A ti mismo Incluso por ejemplo En turnos muy avanzados Si te bajas Una criatura De estas Que te corta la vida A la mitad Activerías automáticamente Este talismán Y en el siguiente turno Bajarías un bicho a tron Por lo tanto Tu presencia en mesa Está asegurada Con esta carta La veo muy muy worth it Sinceramente No soy muy buen jugador De broadcast Porque no me gusta El tema de Hacerme daño a mi mismo Soy un jugador Que le gusta mucho Protegerse sus propias vidas Viendo que son 20 Y no puedes pasar de ello Pero Me parece que esta carta Va a causar muchos problemas A la gente Que son jugadores como yo Porque va a acelerar muchísimo A los mazos Que se autogestionan A sí mismos Las vidas Incluso con el talismán Este que te mete 6 daños Y todos los turnos Te vas curando Tiene una sinergia Totalmente natural Por lo que veo Que este talismán Va a estar en prácticamente Todos los mazos Futuros De broadcast Y aquí viene una carta De broadcast Que puede hacer sinergia Perfectamente con el talismán anterior Que es esta criatura Que me gusta mucho De la ilustración De coste 3 Que tiene 2-3 De estadísticas Y tiene 2 habilidades Que se activan con el fanfare Una de ellas Sería que gane war Si hay enemigos Si hay enemigos en el juego Por lo tanto Te ayuda a la defensa Pero Te hace 2 de daño a ti mismo Y gana 2 al ataque Si no hay enemigos Ayudándote A que se explote el talismán A que llegues a venganza Y encima Gana ataque Por encima De las estadísticas Que te has pagado Vale que estás pagando También con vidas Pero es que eres Bloodcraft Eso te puede ayudar Incluso Yo veo que esta carta También está muy bien La verdad que no Viendo todo lo que está saliendo Ahora mismo en Bloodcraft Creo que los mazos actuales O van a permanecer Como son Íntegramente O van a cambiar Íntegramente Pero Una mezcla entre ambos Va a ser bastante complicada De equilibrar Porque hay muchísimas cartas útiles Que tienen muchas sinergias Entre sí mismas Y que Pueden configurar un meta Por sí mismas Actualmente ¿Recordáis lo que dije De que Este meta va a proporcionar Mucho robo de mazo Y profundización? Pues aquí tenemos Una carta que Espero Que le pongan Vox Thunder en japonés Por favor Que es una criatura De coste 2 Que tiene 1 ataque Y 2 de defensa Por estadísticas No está del todo mal Tieniendo en cuenta Que De fanfare Tiene Destruyes a un aliado Recordemos que En Shadowcraft Que se destruyen Tus propias criaturas En tu turno Controladas por ti misma Es muy útil Imagínate Que destruyes A la criatura Que es un 1-2 Que te hace robar cartas Aún encima Robarías 2 cartas más O Que bates A las criaturas Que se convierten en 4-4 O que matas a la criatura Que cuando la matas Destruyes un enemigo aleatorio Tiene mil sinergias Esta carta Y es de coste Muy muy bajo Es como la necro asesina Pero sin la habilidad De matar otro añadido Me parece muy útil De coste Muy bien Eficiente Y que No va a pesar En ningún mazo En mid Late game No se vosotros Pero a mi Me gusta mucho esta carta Y no solo por la distracción Que también está muy bien Pero Tiene muy buenas sinergias Con muchas cartas Y con muchos mazos De Shadowcraft Con esta carta Se tranquiliza un poquito La cosa Porque es una carta De Forestcraft Que tiene Por coste 2 1-2-2 Y de fanfare Añades 1 Al contador de cartas Parece una Inutilidad Pero en realidad No lo es tanto Porque Estás Es como si estuvieras jugando Dos hadas En una única criatura Y el contador Sigue avanzando Como si hubieras jugando Las dos hadas Para un rinoceronte Para otro tipo de cartas Que requieran El uso de dos cartas ¿Qué utilidad tiene esto? Pues para poder Incrementar el combo Del rinoceronte Sin tener tanta preocupación De los slots En mesa Porque En lugar de estar ocupando Dos slots Con dos hadas Estás ocupando solo uno Dejando más hueco Al combo A que se incremente No es una carta determinante Como muchas que hemos estado viendo Hasta ahora Pero para ser una carta bronce También tiene muy buena utilidad Esta carta que estamos viendo Ahora mismo La kunoichi master Es como una versión Más pequeña De la otra kunoichi Que es plateada Y que entra con ambush E invoca a una hermana suya Que también tiene ambush Obviamente Y las dos son 3-2 Con una evolución completa Y que tienen el ambush activado ¿Qué nos indica esto? Que los mazos de ambush En su Warcraft Si tienen un futuro Y podemos llegar a ver Cosas bastante útiles Con el ambush Por lo que aquello Que había dicho De que el ambush No iba a ser Tan interesante Pues ¿Quién sabe? A lo mejor sí Y la raga que habíamos visto En Bloodcraft Que hacía daño Dependida de venganza Se le activaba La maldición A todas las criaturas enemigas Entonces Si que haría Tarjeta a estas Pues Adquiere otro significado Y otra utilidad Mucho mejor Aparte que al tener Dos de defensa Pues Con cartas que reaccionan Cuando estas Atacan Pues tendrán Bastante más utilidad De lo que pensamos Esta carta de bronce De heavencraft Es una carta de coste 4 Con 4 ataque Y 3 defensa Por escenísticas No está del todo mal Pero Además te invoca Un talismán Que te proporcionará Un pájaro más adelante Está bastante bien En los mazos estos De talismanes O si tienes Reductores de Countdown Habrá que ver Que utilidad le da A la gente Que son mine De mazos de talismanes Por ahora Una carta normalilla Que también iba tocando Porque Que estamos hablando De bronces Que son prácticamente Como plateadas Incluso doradas De anteriores expansiones Como por ejemplo Esta carta de bronce Que es un talismán De coste 4 De dragoncraft Que si el jugador enemigo Tiene más criaturas O cartas O cartas En el juego Que tú Se transforma En un dragón Que los dragones Son 5-5 Y es al final del turno Por lo tanto Al comienzo de tu próximo turno Vas a tener un 5-5 Totalmente funcional Del cual En el turno del rival Se va a tener que preocupar A la hora de defenderse de él Para tu próximo turno O si se lo quiere quitar de encima Estamos hablando De que por coste 4 Vas a invocar un 5-5 Sin preocupación alguna Porque tú lo invocarás En un turno En el que te sobremana Y se activará En otro turno Diferente Yo ahora veo Una carta útil Habrá que ver Con qué tipo de mazos Funcione Porque Dragon Craft Está extensivamente fuerte Y a lo mejor Es que ni siquiera Entra esta Porque hay muchas cartas útiles Y hasta aquí Os voy a poner El primer vídeo Que voy a hacer Con este formato A ver qué os parece No es el formato Que más me gustaría A mí en mostraros Porque Me gusta el tema Del detalle La edición del texto Y que se pueda ver También en español Para los que no me puedan Escuchar O que lo estén viendo En otros formatos Como por ejemplo Ser un móvil Y no pueden ponerse A escucharme a mí mismo Porque yo que sé Está en el trabajo O espero que no En clases Estoy intentando Arreglar los problemas De mi grabador Que no son pocos Porque lleva ya Unos añitos conmigo Y está ahí dándole caña Todo el día Así que Como todo se rompe Y habrá que arreglarlo Y con el verano Como que el procesador Está sufriendo más De lo que me esperaba Aun así Depende de cómo Lo recibáis Intentaré mostraros El resto de spoilers Antes de que se me pase La fecha Y más adelante A ver si lo logro arreglar A ver si lo explico mejor O ya Dependiendo de cómo Vaya avanzando el meta Pues os lo voy a mostrar Con mazos Que tengan relación Con estas cartas Y esto es todo Por ahora Con las cartas de bronce Y nos vemos Hasta luego Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!